Un hombre que padece cáncer de próstata se encadenó en las instalaciones de la EPS Medimás exigiendo la autorización de sus medicamentos. Hasta el momento no ha tenido respuesta por parte de esta EPS. Un hombre que padece cáncer de próstata se encadenó en la EPS de Medimás porque no le han autorizado los medicamentos para el control de la enfermedad. Permanecerá encadenado hasta que le den una pronta solución. Don Alejandro Alarcón manifestó que tan solo ha hablado con una funcionaria de la EPS Medimás para darle la pronta solución a su problemática. No, la EPS Medimás ahorita en estos momentos vino la doctora Nairobi, me estoy hablando con ella y le dije doctora, le dije yo, ustedes nosotros estamos cansados de decirle a usted que nos solucionen los problemas por las buenas, porque usted tiene que esperar a que nosotros nos amarremos para después ir correr a conseguirle lo que uno necesita. El 27 de diciembre del 2018 duré 7 días amarrado por la misma cuestión porque necesitaba una inyección para comenzar una radioterapia de mi cáncer de próstata y no era posible. Me tocó durar 27, 28, 29, 30, 31, primero y dos aquí amarrado hasta que vino el Ministerio de Trabajo, la Eficialidad del Pueblo y le hicieron una reunión y fue de la única manera que me pudieron dar esa inyección para comenzar mis radioterapias. Ahora sigo con control con médicos en un neurólogo en Cúcuta y él me mandó un medicamento y no me lo quisieron entregar porque faltaba el MIPRE, me dieron el MIPRE y ahora estoy aquí también luchando porque ya llevo casi un mes y con el MIPRE y sin el MIPRE la misma vaina, tampoco le entregan nada a uno. Don Alejandro Alarcón le tocó encadenarse en la EPS Medimás porque se encuentra en mal estado de salud. Me tocó en la tarea de ponerme a amarrarme para ver si así me hace ilusión porque yo en verdad estoy delicado de salud, en las horas de la mañana estoy normal, después de las 9, 10 de la mañana me tapa la orina y vuelvo y me destapo otra vez a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, entonces eso no es vida para uno. También se disculpó con las demás personas que han llegado a Medimás a realizar algunas autorizaciones y no pudieron ingresar. De todas maneras pues a mí yo pido disculpas a todas las personas que vienen aquí a autorizar a pedir incapacidades o medicamentos pero que me disculpen porque yo estoy aquí porque es la salud mía, muchas gracias. Por último le hizo un llamado a la EPS y Medimás para que le entregue los medicamentos que se requieren. El llamado que yo le hago aquí a Medimás y a la doctora Nairobi es que Medimás no necesita de que uno se amarre para entregarle los medicamentos porque ellos pueden divinamente estar pendientes los usuarios de aquí de Arauca porque si yo me amarro ahí si corren a buscar los medicamentos entonces que hagan de cuenta de que uno está amarrado y solucionen los problemas antes de que uno se les amarre. Por el momento continuará amarrado en la puerta principal de la EPS Medimás de la capital araucana.